Me encuentro en el casarillo Costa Brava y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una historia. Acá estamos en esta casita de lámina donde vamos a conocer quienes viven acá y cuál es su historia. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Jacinto Lue, para servirle. Don Jacinto, mi nombre es Jason Galvez. Gusto verle y oírle. Ok, en esta oportunidad un amigo de Estados Unidos que se llama Porfirio me encomendó conocer su caso. Gracias. Cuénteme. Pásenle. Ok, vamos a pasar por acá. Bien. Tenemos la bandera. ¿Pueden venir un ratito? Bueno. ¿Crees que? Buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Intensivo, sí, antes de ir. Wow, qué grande la familia. Es grande la familia. Sí, aquí está. ¿Ella es su esposa? Ella es mi esposa, la que tiene el niño en los brazos. Ah, es el más pequeño. El tiernito. ¿Cómo se llama usted? Disculpe. Jennifer Geraldine. ¿Y este es su hijo menor? Sí. ¿Cómo se llama? José Porfirio se llama. José Porfirio. ¿Y aquí a quién tenemos? A Jennifer Elizabeth Lue. ¿Y acá? Esmeralda Geraldine Lue Álvarez. A Isaac Alberto Lue Álvarez. Tú eres el único varoncito, ¿verdad? Dos. Ah, con... Perdón. ¿Y? Inglés Lue Álvarez. Vaya, ¿quién es la mayor? Eres tú. ¿De ahí le sigue? Yo. ¿Y después? Yo. ¿Y después tú, verdad? Me llamo. Ok. Cuénteme, ¿cuál es su historia? Fíjese que la historia es que, en la realidad, en el ambiente que se vive en nuestro país es bien precario. Entonces, dada esa situación, es uno, en vez de crecer o progresar en lo que uno hace, cada vez se hunde en la pobreza por la situación que se vive en nuestro país. La situación es porque no se puede trabajar libremente. No se puede extender uno. Tal es que hasta el estudio de los niños no se puede extender porque la situación en que vivimos de violencia no permite que los niños vayan a la escuela con libertad. Uno. Y lo otro, lo económico que a cada vez es más agravanto. Debido a eso, las enfermedades, en caso personal que soy el pilar de este hogar, hace seis años me declararon diabético. Y a un diabético, y a la edad que tengo, ya no es contratado en ninguna empresa, mucho menos en oficios. Me dedico a veces a trabajar en el campo, a la agricultura, pero hoy es peor la agricultura. Ya no progresamos en eso. Cada día es peor y peor y peor. Tal es que estamos aquí, pues, lamentando la situación. Yo quisiera, pues, en dado momento, si hay personas que puedan oír este llamado de auxilio. Porque fíjense que estoy yo pagando este solar y yo estoy ya ahorita a punto de perderlo. Tal es que tengo una nota aquí, en la cual me hacen el llamado a pagar en la empresa. ¿Cuánto es el monto? El monto son ciento, ciento ochenta y algo, y ahora debo diez meses prácticamente. ¿Por qué? Estoy atrasado ya, realmente estoy al borde de perder, ese es el llamado que me hacen. Y realmente no quisiera perder, porque mi familia es grande y me necesito también, ¿verdad? Así es que un llamado a las personas que así puedan y tengan la oportunidad de contribuir, pues, a esta ayuda que se necesita, ¿verdad? ¿Tiene usted algún número de cuenta de algún banco? No, ningún, nunca lo he logrado. ¿Nunca? Nunca lo he logrado y solo tengo el teléfono, tal vez, para... El teléfono. ¿Cuál es su número de teléfono? Mi número es el setenta y tres cero cero sesenta y uno treinta y siete. Va, repitiendo de nuevo, es el quinientos tres, el Ari... Sí, setenta y tres cero cero sesenta y uno treinta y siete. Ese es el número, el teléfono que posee. Allí, ¿quién va a responder? Respondería siempre una persona. ¿Cuál es su nombre? Jacinto Lue Hernández. Don Jacinto, de sus hijos que están acá, ¿todos están estudiando ahorita? Ya ni, solo dos, los últimos dos, porque las primeras ya no pueden... Y tú, ¿hasta qué grado has llegado? Hasta sexto grado. ¿Sexto grado? Sí. ¿Y cuándo, el año pasado, lograste seguir estudiando? No, hace tres años que no. Hace tres años que no vas a la escuela. ¿Y tú lograste ir a la escuela este año? No. ¿Hasta qué grado has llegado? Hasta sexto. ¿Y tú también hasta sexto? Sí, íbamos juntos. Ah, íbamos juntos las dos. Sí. ¿Qué edad tienes tú? Dieciséis. Dieciséis, y ha llegado hasta sexto grado, ¿verdad? Y tú tienes, ¿edad? Trece, catorce. Catorce años, y llegaste también hasta sexto grado. O ustedes actualmente son los que están estudiando. Sí. ¿Qué grado vas tú, princesa? Cuarto. A cuarto. ¿Qué edad tienes? Nueve. Nueve, ¿y tú? Yo a sexto grado voy, y tengo once años. Once años. Y acá, prácticamente, el de bracito, que todavía no está yendo a la escuela, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? Este, dos años va a cumplir en marzo. Dos años. Bueno, la verdad, me ha impactado realmente saber que las condiciones de muchas familias salvadoreñas, no solo la de ustedes, es precaria. Esta es la realidad que se vive en El Salvador, en muchas familias salvadoreñas. Así que, el llamado es a estos amigos que me siguen a través del canal de El Salvador Videos, donde no solamente comparto lugares bonitos, paisajes, gastronomía, sino la triste realidad que viven muchas familias. Y, como es de costumbre, ustedes saben, su servidor Jason Galvez está en la disponibilidad de poder hacer algo por ellos. Don Lue, yo me comprometo desde este momento, a ver qué podemos hacer por usted. Y tenga la fe en Dios, que los que van a ver este video, van a poder corresponder a su petición. Así que, para concluir este video, vamos a poner en la descripción mi número de teléfono de contacto, que es el 503-71-16-8220, si desean contactarme con mi persona. O si no, directamente con Don Lue, y él podrá también atender la llamada. ¿Quién es el que aparece en esa foto? Es mi persona, es Jacinto Lue. ¿Hace cuántos años fue tomada esa fotografía? Esta foto tiene seis años. ¿Hace seis años? Seis años, sí. Antes de ser diabético. Ya. Entonces, ¿qué me quiere compartir con esa fotografía? Esta es la experiencia que vivo. En la realidad, no soy ni la sombra de lo que fui a través de las enfermedades. La diabetes, también fui operado de mi intestino. Ya no puedo, más que todo, trabajar por eso. Pero sí me dedico a lo que pueda, a ganarme el sustento diario de mi familia. A lo que pueda, yo puedo hacer lo que se necesite, ¿verdad? Por el bien de la familia. Una preguntita. Señora, usted, me imagino que se dedica a los oficios de la casa, ¿verdad? Pero, ¿qué usted desearía para apoyar a la economía de la familia? ¿Qué le gustaría a alguna, vender algo, alguna que se le facilitaría, alguna cocina para vender papas fritas o algo? ¿Qué quisiera usted? Quizás, quisiera tener un puestecito, un chaleto, digamos, para un negocio. Y, una pregunta. En el caso, usted pudiera conseguir el lugar a donde se pudiera ubicar ese chaleto? Este, yo creo que se puede aquí mismo, quizás en la casa se pudiera. Y afuera de la calle, que estamos cerca de la carretera litoral, ¿qué venta cree que pudiera pegar? Este, así, ventas así como, platos típicos, de hecho, de ese modo, ¿sí? Sí. ¿Usted estaría dispuesta a poder, digamos, recibir una base para, porque la idea no solamente es cancelar esta deuda, es la idea de poder ver cómo tener más ingresos, ¿verdad? Entonces, vamos a, hay varias necesidades acá, una, la salud suya, dos, el pago de la deuda, tres, que sus hijas sigan estudiando, ¿verdad? Sí. Y cuatro, que ustedes puedan seguir adelante con un negocio. Así que, esta es una de las partes de las propuestas que vamos a llevarle a nuestros amigos, para que ellos puedan decir en qué nos pueden colaborar. Este es el patio, el interior de la casa donde ellos viven. Como pueden ver, tienen por lo menos una gallinita que están criando, ¿verdad? Sí. Y esta es la cocina que tienen actualmente. Me dijo que ya perdió alguna de sus cosas, de sus pertenencias, por que no, no encontraba, ¿verdad? Entonces, lo único que le ha quedado... Como de más valor es la refrigeradora. Es lo único, ¿verdad? Sí, de ahí, usted ya vio lo demás, pero... Ok. Así es. Entonces, y actualmente, ¿a qué más si venden algo o no sé? Mire, anteriormente, y ellos lo que hacen con su refrigeradora, es el chocobanan, o algo así para palear... Pero, por lo menos, por lo menos esos sí venden. Sí. ¿Me puede mostrar ahí que sí tienen los chocobananos o... solo para ver nada más? No, 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 no. Porque, por lo menos, si van a acercarse a esta familia, ya tienen el teléfono que está también descrito debajo de este video. donde ellos van a esperar es la ayuda de algún buen o alguien que quiera obrar en favor de esta familia así que aquí estamos conociendo el interior de la casa para que ustedes vean la realidad es una casa que su piso es mixto está medio pavimentado pero que sus cuartos como los pueden ver aún son de tierra este es el interior de la habitación donde duerme él y su esposa condiciones que son muy tristes pero que al mismo tiempo algún día ellos desearán estar en mejores condiciones así que desde acá desde Costa Brava me despido para todos ustedes Jason Galvez hasta la próxima Gracias por ver el video